Ok, este es un recetivo forzado para un Samsung Galaxy Prevail 2 de PUSD Mobile. Ok, vamos a usar el botón de volumen arriba y el botón de encendido. Primero el teléfono tiene que estar apagado y remueva su tarjeta de memoria externa para salvar algunas fotos y videos o contactos guardados en esa tarjeta. Ok, empezamos presionando el botón de volumen de arriba y el botón de encendido. Ok, aparece el Samsung logo una vez, seguimos presionando. La segunda lo soltamos, soltamos el botón de encendido solamente. Ok, y seguimos presionando el botón de volumen arriba hasta que aparezca en la pantalla el signo de Android. Ahora sí soltamos. Ok, pues ahora en este paso vamos a usar el botón de volumen hacia abajo para navegar y seleccionamos donde dice Wipe Data Factory Reset. O guardar datos, restauración de fábrica. Pues ahora usando el botón de encendido le decimos que sí o es un Enter. Entonces aparece el siguiente paso, lo mismo con el botón de volumen abajo vamos a bajar. Bajar le dice sí, borrar todos los datos del usuario o yes, delete all user data. Entonces ahora cuando estamos aquí presionamos el botón de encendido para borrar eso. Ok, pero en este caso no lo voy a hacer porque no quiero borrar nada en este teléfono. Pero al hacer eso va a empezar aquí en la pantalla a trabajar todo lo que está borrando. Y cuando termine automáticamente va a seleccionar una opción acá arriba que dice Reboot System Now o reiniciar sistema ahora. Entonces cuando llegamos a ese paso quiere decir que ya terminamos. Nomás presionamos el botón de encendido para este... Es un Enter y entonces ya con eso el teléfono se apaga, se vuelve a encender y ya se queda como nuevo. Podemos registrar el idioma que queramos, registrar una cuenta de email o podemos registrarlo en Samsung. Y empezar a bajar aplicaciones. Entonces ya podemos poner la tarjeta externa que quitamos y va a también bajar los contactos, los fotos y los grabados en la tarjeta. Ok, entonces esto ha sido todo. Cualquier pregunta acuérdense empezando vamos a presionar el botón de volumen de arriba y el botón de encendido. Presionamos juntos cuando el segundo logo de Samsung aparece. Soltamos solamente el botón de encendido pero seguimos presionando el botón de volumen arriba. Y este... Entonces ya nos va a dar cuando dé... Aparezca en la pantalla el logo de Android y las letras azules. Entonces ya soltamos el botón de volumen y navegamos usando el botón de volumen de abajo. Seleccionamos este... White Data, Factory Reset, borrar datos, restauración de fábrica y con el botón de encendido ponemos el Enter. Y aparece este otro paso que es Delete All User Data. Entonces con el botón de volumen abajo seleccionamos eso. Y con el botón de encendido es un Enter. Entonces ya va a borrar todo. Y al final nomás es un reboot System Now. Usamos el botón de volumen vivo de encendido y ya terminamos. Si hay preguntas, comentarios, no saben no saber. Si hay preguntas, comentarios, no saben no saber.